Anhelamos tu presencia Señor Soy un destello de tu amor, opaca todo lo que soy Dígalo fuerte Soy un destello de tu amor, opaca todo lo que soy Cada partícula de mí se desespera por tu amor, por tu amor Guarga tus manos, sigue conmigo Tuyo soy Señor Tuyo soy Señor Tuyo Tuyo